Porque tu amor a mi me lleva el alba, me tienes el alma descalza Es como andar en mar de calma, no había una idea más clara De lo que sientes vos, de lo que vales tú Dame ese sonrisa Si será luz de tu mirada, una canción desesperada El corazón ya nos llama, la vida nos da la ventaja No es como un déjà vu, sabía que eras tú El amor de mi vida Y solo quédate por hoy Porque si tú te me vas, yo también voy Porque al mundo le hace falta mucho amor Porque a mi vida le faltaba tu color Y solo quédate por hoy Porque donde tú vayas también voy Mi cuerpo pide más de tu calor Estoy perdiendo a poco la razón Porque tu amor a mi me lleva el alba, me tienes el alma descalza Es como andar en mar de calma, no había una idea más clara De lo que sientes vos, de lo que vales tú Dame esa sonrisa Y será la luz de tu mirada, una canción desesperada El corazón ya nos llama, la vida nos dará ventaja Fue como un déjà vu, sabía que eras tú El amor de mi vida Hace long time desde la creación El amor ilumina los días con su reflejo Me sabrán que yo tengo el don Para reflejarme en tu resplandor Tu luz y tu esencia me cautivó Me tienes ardiendo mi corazón Pasan las tormentas y relampagón Oye mi vida lo que sea pero no he bastado Y cuando estemos viejos Cuando la juventud se vaya Yo estaría ahí para quererte Para ser feliz Para ser feliz contigo amor Para ser feliz Para ser feliz contigo amor Porque tu amor a mi me lleva el alba Me tienes el alma descalza Es como andar en mar de calma No había una idea más clara De lo que sientes vos De lo que vales tú Se me está sorprendida Y será la luz de tu mirada Una canción desesperada El corazón nos llama La vida nos dará ventaja Fue como un déjà vu Sabía que eras tú El amor de mi vida Para ser feliz contigo amor Para ser feliz Y será la luz de tu mirada Una canción desesperada El corazón ya nos llama La vida nos da la ventaja De donde ya hubo sabía que eras el amor de mi vida